Residentes en el sector La Altagracia de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este viernes las múltiples demandas que presenta la barriada. Esto ante la mirada indiferente de las autoridades locales. La Altagracia en sus necesidades es un ejemplo de cómo anda San Francisco. La Altagracia, por ejemplo, tiene escasez de agua potable. A veces ese líquido se ausenta por más de seis meses. Figúrense lo que eso significa para las amas de casa sobre todo. Pero está el caso también de sus calles. Sus calles están deterioradas, están destruidas. Tiene el caso también específico de la cañada. Una cañada que tiene muchísimo tiempo sin sanear. Y eso constituye un foco de contaminación para los niños, los ancianos sobre todo. Pero usted tiene el caso de la inseguridad. Por ejemplo, la Altagracia es una comunidad víctima del atraco, del robo, del asalto. Tú no estás seguro ni siquiera en tu propia casa. Y tú tienes el caso también de los apagones. Hay, por ejemplo, estandas de apagones de cinco y hasta de diez horas. De modo que la Altagracia es víctima de un conjunto de grandes necesidades básicas. Hacen un llamado a las autoridades a prestar atención a los eternos reclamos del sector. Ah, no, esto estamos acabados. Aquí no hay calle, en estos barrios. No tienen, ya usted sabe. Aquí no hacen de nada. Tapando hoyitos hasta con palas de tierra para poder ir transitar. Por aquí nadie hace nada. ¿Y el polvo? Por el vaso, mire cómo se vete por el vaso, con esta seca. Que hay que estar ya puesta cerrada. Cuando llueve, está mejor, está bien. Cuando llueve, no es pasado jamás en la vida por aquí. ¿Qué espero que te haya autorizado ya? Estamos esperando a ver si nos ayudan porque nosotros los infelices somos los que ayudamos los que tienen algo. El sector les da gracias, calle Primera. NTN, Arismendi, la Antigua.